Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal y formar parte de esta familia de Life of Wonders que va creciendo y que realmente no me puede hacer más feliz tener este tipo de reciprocidad y de poder compartir la pasión por lo que es el mundo de las muñecas y este tipo de coleccionables, pues ya saben lo que hacer y de esa forma también pues evitarán perderse ninguno de mis futuros vídeos y de todo el contenido que realmente estoy subiendo como prácticamente cada día, es decir, siempre hay cosas nuevas. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de esta preciosa muñeca y tengo que decir que es muy bonita. Voy a ser muy honesto también en la review y obviamente voy a hablar de todas las cosas que son más pobres y que no se sienten de una calidad, pues bueno, de una calidad deseable. Pero sí que es cierto que debo decir que es una muñeca bonita. Por lo menos me gusta lo que es la percha, ¿no? Lo que es la escultura en sí. Me gusta mucho y también me gusta un poco la inspiración pues en esta flor que florece en torno a estas festividades que de nuevo pueden ser Navidad, Hanukkah, lo que cada persona celebre, pero en torno al Winter Break, en torno a como la época de invierno. Y bueno, estas muñecas han salido ya hace varios meses y yo estaba esperando encontrarlas en tienda para poder elegir pues la que más me gustaba y así, pero realmente no he podido esperar. La he comprado mediante Amazon. Creo que he tenido mucha suerte. Creo que, bueno, realmente estoy teniendo mucha suerte, incluso con las Reveal. Es decir, no sé, yo no estoy encontrando muchos screenings de casi todas las que compro de forma online. Obviamente me gustaría verlas en tienda y me gustaría poder elegirlas, pero de nuevo, cuando las recibo, están bastante bien. Así que el control de calidad pienso que está bastante bien para que de tantas como colecciono, pues la mayor parte, puedo decir el 95%, llegan bien. Tenemos el problema del pixel en algunas, pero fuera de eso, los screenings están en su sitio. Y es el caso de esta. Obviamente la primera que tiene que coleccionar, hay cinco en esta colección de complexiones distintas, colores de cabello distinto, algo que pienso que es esencial, porque, bueno, la diversidad, la inclusión y todo esto es muy importante, tanto para, bueno, para los pequeños y pequeñas como para los coleccionistas adultos. Creo que podemos resonar más con unas, con otras, dependiendo de cómo somos nosotros o simplemente de la que nos guste más. Y tener esta variedad, que básicamente es el mismo concepto, pero cinco Barbies distintas, es una pasada desde mi punto de vista. Y pienso que, bueno, pues el trabajo que lleva haciendo Mattel desde hace mucho tiempo con el tema de la diversidad es muy importante, porque es verdad que aunque la calidad a veces sea cuestionable, por ejemplo, para las fashionistas y así, incluso para esta signature, pero es cierto que es verdad que han trabajado en esa representación mucho. Y para eso después están los cuerpos made to move de las colecciones de yoga, y así que no tienen mucho sentido que hagan una colección de yoga como cada año. Realmente esas colecciones están hechas para que los adultos podamos darles cuerpos a todas estas fashionistas que igual para una audiencia más joven pues no van a posar tanto las muñecas, pero sí que necesitan esa diversidad y esa variedad. Y también es importante, a ver, es que las fashionistas cuestan muy poco. En comparación, igual es como un tercio o menos que una Rainbow High. Entonces es cierto que la mayor parte de casas, sobre todo los pequeños y pequeñas, no pueden acceder a coleccionar todo el Rainbow. Es que simplemente no ocurre. Tienen que elegir uno, o tienen que elegir dos o tres, o a lo mejor a lo largo del año pueden coleccionarlo, pero con el cumpleaños y así, porque son precios más elevados. Entonces pienso que adquirir diversidad, aunque no tenga la misma calidad, es decir, articulación, pero por ejemplo tener tres muñecas fashionistas en un solo regalo, pues es importante porque es más, de nuevo, para los coleccionistas jóvenes, en los que incluyo, pues eso, los niños y así, que dependen igual, pues, de sus padres y eso, que les compren este tipo de juguetes y de coleccionables. Y para los adultos, Mattel sabe de sobra que vamos a comprar todas las yoga made to move para poder dar articulación a toda esta diversidad que se nos da, tanto en Fashionista como en Extra, como en todas estas colecciones que son Playline. La Extra está muy bien, también desde mi punto de vista calidad-precio y un poco así, como que es un punto de inflexión o de convergencia entre ambos, como para audiencias muy jóvenes y algunos coleccionistas que también nos gustan. Y bueno, en esta ocasión tenía que coleccionar o tenía que adquirir a la que tiene la cara, el molde de Brooklyn, que es un personaje que se nos introdujo para la película Big City, Big Dreams, de Barbie, es como la otra Barbie Roberts, que después también ha continuado en la serie It Takes Two, que creo que es como una paralela a Dream House Adventures, que se puede disfrutar en Netflix y así. Por lo tanto es un personaje ya íntegro, es como de la familia Barbie realmente, es una best friend y de nuevo súper bien. Me gusta mucho que en esta versión ella no tiene sus clásicas trenzas que podemos ver en todas las otras muñecas. También ha sido parte del último lanzamiento de Mermaid Power, que ya hice la review de Malibu y Brooklyn, pero tengo que hacer la review de las otras tres, todavía está pendiente. Y bueno, pues era mi favorita, pero pienso que no va a ser la única, porque realmente es que todas las de este año me gustan mucho como lucen. Al igual que el año pasado me gustaron mucho la del tono de piel más oscuro y la que tenía el tono intermedio con el molde de Kira, pues este año también me gustan más. Pero bueno, esta es la primera, es mi primera impresión y así. Y bueno, qué decir, primera impresión del vestido se siente muy simplón, muy simple, como ya a través de la ventana expositora de la caja y todo, sin tener, no sé, es lo que siento, que esas capas del vestido, pues bueno, igual cuando la saque no se siente tan simple. También es verdad que he visto a personas que han añadido pues algunas gemas en las hojas y así, y lo han elevado a otro nivel también. Y eso es algo que, bueno, siempre está ahí como proyecto de creatividad. La inspiración ha sido esta flor que florece en torno a estas fechas. Y esta no es la primera vez que ha servido como inspiración. De hecho, creo que la Barbie Holiday de 1993, que también tengo, y voy a estar haciendo una comparativa side to side de estas dos para que vean un poco, porque creo que no hay comparación. Es decir, el nivel de atención al detalle para el outfit. Igual no tanto para, de nuevo, la muñeca, las muñecas de los años, empezó en el 88, creo, la Holiday Barbie. Número uno, muy repetitivas en ser siempre la misma rubia, caucásica, Barbie que asociamos todos, y también igual una afroamericana. Pero en este caso estamos obteniendo cinco distintas. Una de ellas es exclusiva de Walmart, que es la que tiene el cabello rojo, bueno, rojo, pelirrojo, y creo que es también una de las más deseadas, porque la gente se vuelve loco y se vuelven locos por las que son pelirrojas. Pero bueno, a mí las que más me gustan de esta serie es Brooklyn, seguida de la que es así como latina, o que tiene una complexión media de piel, y también la que tiene rasgos asiáticos. Me gusta mucho. Y también me gusta la Barbie, bueno, ahora lo van a ver. La caja, sin embargo, a pesar de que el diseño de la muñeca me parece simplón, la caja me gusta mucho, es muy bonita. Tiene como este artwork con las flores, porque es artwork pintado, y también pues me lleva un poco a mi infancia, un poco cuando se utilizaban estos artworks como parte del empaque. Y la verdad es que me gusta mucho como queda. Dicho esto, bueno, utiliza los colores rojo, dorado y verde, que de nuevo son como extremadamente relacionados con las festividades. Ella está como iluminada de forma divina por la parte de arriba. La verdad es que se siente muy bien. La caja del año pasado tenía más parte expositora, pero también es una caja que tenía menos consistencia una vez abierta. Estas cajas que son de cartón por los lados tienen más consistencia para poder tener otras muñecas en display, o la misma muñeca, o lo que sea. Algo, dicho esto, bueno, como pueden ver, en los laterales tenemos la continuidad del artwork, que a mí personalmente me gusta mucho, se ve súper bonito. La flor es de sparkle, de luces, a mí me gusta mucho como se ve. Ahora, dicho esto, otra cosa que no me gusta tanto es que lo que es que identifica que es la Barbie del año 2022, Holiday, está en el medio de la ventana expositora. Y pienso que tenía que probablemente haber estado como por aquí, por donde podemos leer Barbie Signature, porque creo que nos permitiría disfrutar de una forma mucho más directa lo que realmente es prácticamente toda la muñeca expuesta. Y sobre todo esta, al ser una caja internacional, pues tenemos todo el tocho este aquí plantado. A pesar de que el patrón es muy bonito, en color dorado, con las flores y así, pero pienso que si hubiera estado más abajo, pues casi mejor. También es verdad que les puedo decir que esto es como una lámina de plástico de acetato que es fácilmente reemplazable. Se puede recortar y reemplazar por una que sea neutra. Y de nuevo, esta caja creo que luciría muy bien para cualquier otra Barbie Holiday que igual consigan de segunda mano o lo que sea y la quieran tener en exposición y no tengan un sitio de exponer muñecas, estanterías, vitrinas o lo que sea. O sea, una Barbie preciada, pues, antigua o lo que sea. A mí esta caja me gusta bastante. Y bueno, ahora vamos a la parte de detrás. Aquí especifica que, bueno, pues la inspiración es de la poinsettia de la flor esta, que según esto es símbolo de buen rollo goodwill, como de buena intención y de espíritu como de, sí, hacia el prójimo, supongo. Como la comunidad. Es un poco, es que no sé dónde está el español. La verdad es que esto tiene muchísimos idiomas y me voy a perder. Pero bueno, aquí podemos encontrar las cuatro que son fácilmente adquiribles. De nuevo, la que tiene el pelo pelirrojo es la exclusiva de Walmart, pero también la podrán encontrar en internet. Como ven, todas son muy bonitas. Todas son muy bonitas, de nuevo. Incluso la Millie, que tiene como esta Millie Face, que es The Signature y se ve mucho más refinada que la Millie que podemos encontrar en una extra o así. Esta me parece espectacular. Esta me gusta mucho por las razones que es Brooklyn. Y esta también se ve súper bonita, la verdad. Y no sé, me gustan mucho. Entonces, bueno, pues la voy a estar sacando de la caja y así mostrarles todos sus detalles. Y ya podemos contemplar a esta preciosa Brooklyn fuera de su caja. Y debo decir que me ha sorprendido mucho. Porque realmente el vestido se siente bastante más bonito y bastante más... Tiene otra cosa fuera de la caja. No sé si igual el contraste de la ornamentación de la caja con la simplicidad del vestido no le favorecía. Pero realmente no se ve tan mal como esperaba que se fuera a ver. De hecho es un vestido bastante bonito. Es cierto que es simple. Es decir, tiene como unas líneas simples o minimalistas. Pero pienso que igual realmente todo esto ha sido diseñado para verse de esta forma. Porque también percibo mucha simplicidad en el maquillaje. Por ejemplo, no está nada cargado. Creo que para ninguna de las chicas de este año. Lo cual pues yo creo que evoca un look más casual y natural. Y creo que es algo que está muy bien. Porque realmente no hace falta estar increíblemente maquillada. Por mucho que nos gusta a veces. Y tenemos muchas bonitas así. Las looks tienen un maquillaje súper bonito, muy acentuado y así. Pero no es necesario para una celebración especial. No es necesario para verse guapa tampoco. Ni nada. Si es como un añadido. Entonces creo que de nuevo el que haya esta diversidad en las diferentes colecciones. A mí personalmente me gusta mucho. Obviamente lo que más me gusta de todo es su molde. Su cara además el screening de nuevo está bastante bien. Tiene un poquito de pegamento ahí que tengo que limpiar. Y creo que hay también la zona de los labios. Pero esta es como la... Voy a tratar de... Creo que así se ve mejor. Como ven el maquillaje es muy sencillo. Es muy 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 casual. Apenas hay nada. Un poco de sombra en los ojos. De un color muy parecido al tono de piel. Y un poco de blush en las mejillas. Pero muy muy poco. Sí que es cierto que los labios están un poco... Bastante... Bueno, tienen un color más intenso de rojo. Y una sonrisa preciosa. Y después tiene las cejas. Pues este molde Brooklyn Signature. Tiene como unas cejas bastante realistas. Con este acabado de los pelitos individuales. Las pestañas. Se ven súper bonitas. Las pecas. Realmente es súper linda esta muñeca. Después tiene estos pendientes que son como dos... Dos perlas. Pero no son blancas. Sino que tienen como este acabado... Aperlado. Como un poco semi-translúcido. De alguna forma. He tratado de remover ese. Y me he dado cuenta de que realmente se pueden... Se pueden quitar fácilmente. Y después... Me voy a alejar un poco su cabello. A mí también me gusta mucho la coleta alta. Que está partida así a la mitad. Para... Realmente tiene muchísimo gel. Después va cayendo con... Con estas ondas. Pero bueno. Es para que se vea bonita en la caja. Aunque yo obviamente se lo voy a lavar. Y creo que le va a quedar muchísimo mejor. Pero la verdad es que me gusta mucho. Me voy a ir un poco más lejos. Para que puedan ver un poco el efecto. Y hay muchas cosas aquí que... Que realmente me gustan más de lo que pensaba. Algo que igual no me gusta tanto de todas las Holiday... De las muñecas Barbie Holiday. Es que todas vienen usando este Model Muse. Este cuerpo de Model Muse. Que independientemente de... De haber diferentes complexiones de piel y así. Es el mismo tipo de cuerpo que es más delgado. Que el cuerpo estandarizado para una Barbie normal de la Playline. Y... Está bien. Creo que hay gente que tiene este tipo de cuerpo. Y está bien. Pues una de ellas podía llevar este cuerpo. O dos. O la que fuera. Pero realmente... Claro. Yo creo que aquí... Pues lo que piensan es que el vestido sea igual para todas ellas. Supongo. Porque si no tendrían que hacer diferentes medidas de vestido. Pero es verdad que al tener el cuerpo tan delgadito. Los vestidos... Cuando se ponen otras Barbie's con cuerpo normal. Incluso el Make to Move standard. Pues tiene... No cierra a la precisión. Sino que se tienen que hacer algunos arreglos. Aunque bueno. Realmente no hay tanta diferencia. Pero sí que es un cuerpo bastante delgadito. Con una cintura muy acentuada. Y esto que... Que realmente... A mí me gustaría que tuviera el cuerpo estándar. Y que estas prendas tuvieran más versatilidad. Y pudiéramos ponérselas a otras muchas. Por ejemplo. Podríamos ponerle fácilmente este vestido a una Lux. La verdad. Y se puede realmente. Simplemente que por detrás no va a cerrar tan bien. Pero bueno. Fuera de eso. Ella tiene la pose... Obviamente creo que todas tienen una pose distinta. A pesar de tener el mismo cuerpo. Y tiene esta pose que se está como sujetando las caderas. Y la verdad es que creo que... Que luce muy bonita de esta forma. Después tiene sus uñas pintadas en este color. Que no es un rojo muy intenso. Es más bien como un rojo coral. Y creo que también me gusta mucho. De nuevo. Porque hemos visto muchas más veces un rojo intenso. Para las uñas de las Barbie Signature. Y después también... El vestido me parece muy original. Me está dando muchas vibes de Tiana. De la princesa y el sapo de Tiana al sapo. Porque creo que la construcción así con los pétalos y eso. Pues se parece bastante. Sobre todo al vestido de primera edición de Disney Store. Que se sacó con la película. Que tenía básicamente los pétalos así sencillos. Y después está la versión Designer. Fairy Tail. Que también tengo. Y está mucho más ornamentado. Pero pienso que de nuevo... No sé si me hubiera gustado que los pétalos estuvieran mucho más ornamentados. La verdad es que me gusta como están. Pero para todos aquellos que les guste un poco más la ornamentación. Pueden añadir... Simplemente añadir gemas. Piedrecitas. Creo que ya lo elevarían un poco. A ver si como... Pues eso. Más llamativo. Aún así. Pues bueno. Pues es un vestido de una sola pieza. Con velcro en la parte de atrás. Muy ajustadito por la zona del torso. Después tiene este detalle. Que es la misma flor en la que está inspirado. Y la verdad es que se ve muy bien. Yo pensaba que era como así. Como un suero. Como un... Como un... Como un rulito de... De tul. Pero realmente. No sé si lo pueden apreciar. Que tiene la forma bastante bien hecha. De los pétalos. Y así a pesar de ser tan pequeñito. Y después tiene como esta banda. Este tirante. Que le cruza. De nuevo. Se siente como este look contemporáneo. Que bien pudiera verse una pasarela. Yo creo. Incluso con este... De hecho. Que los pétalos se sientan así de simples. Hace que también tengan como una especie de movimiento. No sé. Todo en conjunto. De nuevo. También pudieran haberle dejado las gotas y palabra de honor a secas. Y el añadido del tirante que le cruza la parte del cuello. O de la parte de arriba del torso. Creo que es un añadido muy chulo y original en este caso. Y después tiene varias capas. Es decir. Bueno. Realmente tiene tres capas. Pero esta primera capa son como dos capas. Que bueno. Se van intercalando los pétalos. Y es de un satén bastante bien. Bastante bien. Pensaba que se iba a sentir mucho más como papel y así. Y realmente no. Creo que es la textura perfecta para que los pétalos reflejen y tengan como esta onda. Un poco así. Y de nuevo. Me gusta mucho el motivo de la flor ahí. Después tiene como este tool. Que de nuevo. Pensaba que iba a ser como mucho más rígido. Y este tipo de tool tan a veces duro. Pero que va. De hecho creo que se siente más como una tela de orgasmo. Es tool. Pero se siente muy suave. No sé si pueden verlo. Que es muy muy suave. Muy parecido al que traía la Vern Cox. Para su vestido de tool. Y después tiene la tercera capa. Que es esta. Sí que es la más. Que se siente como más plastificada. Pero también pienso que gracias a que esa capa tiene como esa consistencia. Puede mantenerse lo que es la figura con todo este volumen. Porque a todos nos gusta un buen volumen para un vestido Barbie Holiday. ¿No? Y realmente si no fuera por eso. No sostendría el volumen como tal. A no ser que tuviera otro tool bastante duro debajo. Que hiciera que estuviera abierto. Pero de nuevo. Si es verdad que esta tela se siente como más así. Pero es la tela que permite que eso. Y son esas tres telas. Todo combinado. La verdad es que esta muñeca se ve súper bonita. Y creo que no va a ser la última de colecciones. Este año de esta misma línea. Pero bueno. Es la primera. Porque es la que más me ha enamorado. También este es el certificado de autenticidad con el que venía. Con las letras en rojo. De nuevo. El logo está bastante bonito. Con la ornamentación ahí también. Y todo. Y ella también viene con un stand de Model Muse. Que como saben. Pues le sujeta los muslos. Ahora mismo les voy a mostrar. Espero que no se me caiga. Y otra cosa también son los zapatos. Los zapacones que lleva. Son muy bonitos. A ver si puedo acercarme más. Son como los típicos strappy shoes. Con bastante inclinación. Porque las Model Muse también tienen una inclinación extra. Son como de un color también un poco coral. No es un color muy muy intenso de rojo. Y después en la parte posterior. Tiene como en la parte de la escultura. Esos lacitos. Fíjense que son bastante adorables. Y muy chulos. La verdad me gustan mucho. Entonces de nuevo. Creo que esta muñeca tiene muchas cosas que. Pequeños elementos de nuevo. Que pudiera estar mejor. Pues puede ser. Que todo siempre se puede mejorar. Pero la verdad es que no decepciona tanto. Fuera de la caja. Se ve muy bonita. En general. Y bueno. Espero que esta review les haya gustado. De nuevo. Creo que haré por lo menos otra más. Con otra de las chicas. Si no consigo más. Que a lo mejor también. Y espero de nuevo eso. Que les haya sido informativa. Que les haya podido ayudar. La hayan disfrutado. Y si es así. No olviden. Darme un like. Compartan. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Y todas esas cosas. Por ahora. Espero que. Todos se encuentren bien. Y les veo muy pronto. Por aquí. Chao.